¿Sabéis que cuando trabajaba en México, en la zona en la que trabajaba, yo trabajaba al lado de un pueblo muy pequeño que se llama Pabellón de Arteaga, muy pequeño, pues allí cometían un error con su español. Y yo recuerdo, porque yo no entendía nada de nada cuando estaba allí, pero recuerdo que una chica de la fábrica, una chica mexicana, decía no puedo soportar lo que dicen. ¿Y yo qué dicen? Bueno, dicen en esta zona, espero que haga, ¿vale? Espero que haga más personas que ayer, por ejemplo. Entonces decían haga en vez de haya. Y ella decía, es haya, no es haga. Pero era de esa zona, no sé. Y lo que pasa, ¿no? Hasta en Inglaterra, cada zona tiene sus errores. Por ejemplo, en el noreste de Inglaterra, tenemos muchos problemas a la hora de usar el participio. Y decimos, eh, eh, eh fui, ¿vale? No he ido. Decimos, I have went, que no es correcto. O I have did it, ¿vale? Hay muchos problemas con el participio en el noreste de Inglaterra. Bueno, por lo menos en South Shields. Y creo que en cada zona hay problemas. Como aquí, cuando la gente quiere escribir haber, haber, y escriben haber con h, haber, el verbo. Simplemente son confusiones, que son muy interesantes, ¿no? Y todos cometemos errores, ¿no? Entonces tú puedes ser nativo, pero no quiere decir que hables a la perfección. Nadie habla a la perfección, la verdad. Ni yo, ni nadie.